¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la hacha suena? Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, pues un poco... Hablar un poco del partido del otro día, que... Que al final... Era un poco la línea que queríamos seguir, de competir, de estar bien los 40 minutos. Al final, contra un equipo que nos puso las cosas difíciles, que siguió un poco su estilo, que planteó una defensa muy conservadora. Apenas salían de la línea de tres. Nos costó mucho al principio encontrar nuestras ventajas, aunque corríamos bien y podíamos encontrar situaciones de puntos fáciles. Luego, es verdad que hicimos un porcentaje muy malo de tiro de tres puntos, un 8 de 35, pero al final la mayoría de los tiros eran buenos, con buenas decisiones después de haber jugado bien. Entonces, la verdad es que yo creo que el partido estuvo bastante bien, lo llevamos bastante controlado y... A pesar de que el marcador, pues hasta el último cuarto no se pudo decidir. En el último cuarto, al final, tuvimos problemas de faltas, la lesión de Chipi, que esperamos que sea lo menos posible. Y al final, pues intentamos cambiar un poco en el último cuarto, salir con cinco pequeños, probamos una zona que nos fue bien y conseguimos ponernos 12 puntos arriba. Y a partir de ahí, pues un poco romper el partido, aunque no se acabó de romper hasta casi el final. Ellos estuvieron cuatro minutos sin anotar al principio, después a base de triples, pues se volvieron a poner un poco ahí, pero bueno, al final conseguimos el partido, que era un poco lo que buscábamos, competir los 40 minutos, y evidentemente llevarnos el premio final, así que muy contento por el trabajo de todos y esperando que tanto Carlos Moñino, que venía de un proceso de gripe, pues se pueda recuperar y esperemos que lo de Chipi sea lo menos posible. Y ahora, pues vamos a arrancar una semana que va a ser larga, con un partido un domingo, otra vez fuera de casa, en un viaje largo. Ahora mismo no os podría decir si vamos a poder contar con todo el mundo. Parece ser que la lesión de Chipi es en un hombro, esperemos que sea lo menos posible, pero estamos esperando a que se le hagan pruebas y no sé ahora mismo cómo va a estar. El resto está bien, Moñino se va recuperando y en principio no contaremos tampoco con Alex Trapote. Del resto esperemos que la semana vaya bien, sin incidencias, que todo el mundo esté a tope y empezaremos la semana tratando de corregir errores que hemos cometido en el partido y un poco mejorando cosas, volviendo a conseguir esos automatismos de los que siempre hablo y a partir de ahí intentar preparar el partido de la mejor manera posible para poder competir en un partido que va a ser duro, seguro, contra dos hermanas, que nos pondrá las cosas difíciles, pero que seguro que intentaremos estar los 40 minutos a tope en el partido. ¿Y cómo va en Riva? Bueno, pues un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que va arriba, que va en la parte alta de la clasificación, que todavía no quiere descolgarse y está ahí a la estela de los dos equipos de Huelva y bueno, pues eso, será un partido difícil entre el viaje, el ritmo que llevan ellos, ellos llevan una dinámica muy buena, nosotros es un partido con una semana muy larga, no vamos a tener a todo el equipo, entonces, bueno, pues yo veo que es un partido difícil, pero que competiremos seguro y vamos a por todas. Tenemos muchos días para prepararlo, para corregir errores, para potenciar cosas que estamos haciendo bien, para hacerlas mejor y para preparar un partido que los chicos tienen muchas ganas de jugar y de intentar ganar. ¿Algún me pregunta por el fichaje? Hoy nadie me pregunta por el fichaje, qué bueno. Está casi aquí. Está casi aquí. El fichaje 3 quiere valor de esto. ¡Veci negros unidos son Cáceres! ¡Veci negros unidos son Cáceres! ¡Veci negros unidos son Cáceres! ¡Veci negros unidos son Cáceres!